Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender la presentación personal. Yo me llamo Dante. Soy argentino. Soy de Junín, Argentina. Hablo español, inglés, italiano y un poco de portugués. Tengo 39 años. Vivo en Barcelona. Estudio italiano. Soy soltero. Soy profesor de español. Trabajo en la universidad. Bien, vamos a ver un poco de gramática, ¿bien? Podemos decir, yo me llamo Dante o directamente me llamo Dante. O, yo soy argentino o soy argentino. ¿Bien? La nacionalidad como el idioma se escribe con letra inicial minúscula a diferencia de inglés, ¿no? Y, si fuera una mujer, diría argentina y no argentina. ¿Bien? Diría, yo soy argentina. ¿Bien? Para hablar del lugar, de dónde venimos, de la procedencia, del lugar de nacimiento, vamos a usar la preposición de, soy de junín. ¿Bien? Con relación a la edad usamos el verbo tener. Por ejemplo, yo tengo 39 años, que es una diferencia también con el inglés. Y, con relación al estado civil, podemos decir soltero o soltera, si fuera mujer, o casado. Y, si fuera mujer, casada. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a practicar. Repite conmigo y completa con tu información personal. Bien. Yo me llamo. Yo soy. Soy de. Hablo. Tengo. Vivo e. Estudio. Tengo. Soy. 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 Trabajo e. Bueno, si quieres tomar clases por Skype o FaceApp conmigo, puedes escribirme a mi dirección de correo electrónico LearnSpanishWithDante.com o visitar mi página de Facebook LearnSpanishWithDante. Bueno, hasta la próxima. Chao.